¡BIGIESTRA! ¡MILO PASO EN LA TANANAN! 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 ¡MIGAMOS 0-0 todavía! ¡VAMOS INFORMANDO! ¡VAMOS EN EL MINUTO! ¡AH! ¡5-5-5-5-5-5! ¡MIGAMOS 0-0! ¡LOS LUMBAYOS! ¡TAMBIÉN ESTÁN LLEGANDO! ¡PORO HAY UNA BUENA DEFENSA! ¡AH! ¡TAMBIÉN ESTÁN LLEGANDO! ¡PORO HAY UNA BUENA DEFENSA! ¡OK! ¡AH! ¡NO! ¡MIGAMOS QUE ESTAMOS DE ÍNICOS! ¡SIGO DE LEJOS! ¡Oye! ¡Con mucho cariño! ¡VAMOS A PASAR LA RECO ESTA NOCHE! ¡QUIERO VER FAMILIA! ¡QUIERO VER MESAS ANTIBAS! ¡QUIERO VER LAS MUNGERES ANTIBAS! ¡LOS CAVALEROS! ¡ESTA NOCHE LOS CAVALEROS TIENEN... ¡MIGAMOS SUPER ESPECIAL! ¡UN RETO! ¡TENEN UN RETO BIEN PACANO! todos los caballeros de esta noche a poner a bailar bastante a la novia de la esposa hasta que se canse ya cuando usted usted la ha matado y ahí pueda salir roquear solo quiero saber cual es la familia más animada hola que paso no señores así no podemos iniciar vamos a ir caído ¿cuál es la familia más animada? la mesa más animada la palma arriba la palma arriba todo el mundo la palma que se quiche la palma la palma la palma con ánimo con ánimo come on que se quiche sé yo quiero escuchar ese mito bien chévere vamos a ir para el piso más animado vamos con esto el piso más animado ¿dónde está la gente del primer piso? ¿Y dónde también está el segundo piso? Oye, el primer piso, no se deje ganando, se deje ganando, lámese, lámese ¿Dónde está el segundo piso? ¿Y dónde está la gente? El segundo piso, el segundo piso, el segundo piso más animado, el segundo piso más activo ¿Ok? Camargo, hay un cariño, ese es la... En caso de emergencias, usted podrá ubicar su chaleco salvavidas debajo de las sillas Este puede ser colocado sin h2 metros, sin que sufra lesión alguna Seguirá las recomendaciones de la tripulación Ellos están capacitados para manejar cualquier situación a bordo Es necesario que usted consente la calma y siga la señalización de emergencia Recordamos que el barco cuenta con aros salvavidas Y una lancha de apoyo para cualquier tipo de barco Con equipos de primeros auxilios Extintores que pueden ser utilizados Completamente prohibido pararse sobre mesas y sillas Le recomendamos que durante el recorrido no arroje basuras al mar Tenga en cuenta que nuestro sistema de alarmas está compuesto por sirenas de emergencia Siete pitadas cortas y una larga repetidas durante 15 segundos Indican abandono de la embarcación Más de 10 segundos significa que hay incendio a bordo Tres pitadas largas repetidas a intervalos de 15 segundos Indican que hay pobre al agua Una pitada larga y dos cortas verán peligro a bordo Y que todos se deben reunir en el punto de encuentro principal Ubicado en la fofa Son al abordaje de lanchas Disfruta de su estadía a bordo del barco tritónico Dice Una aventura sin igual en más de los siete colores Damas y caballeros Ladies and gentlemen Jóvenes y jóvenes Niños y niñas Flaquitos, gorditos Malucos, bonitos No se despide el tema de la basura del piso Para este caso tenemos canica de basura Segundo piso que tenemos la canica de basura Se despide al barco, a la escalera En el primer piso tenemos la canica de basura En la parte de adelante Otra en la parte de adelante Yo quiero saber ¿Cuál es la mesa más animada? Los que están de vacaciones Los que no trabajan mañana Los que no trabajan mañana Los que no trabajan mañana La suegra se da aquí el paseo con la suegra Más plata La palma que nos viva ¡Arriba! La palma que nos viva La palma que nos viva Oye, si ustedes saben que este corico se dice así Hoy amanecimos rico Sabrazo delicioso Porque puedo, yo puedo Me lo merece así Tengo la personalidad Y piso Y la voz con me da lo que quiero Y la voz con me da lo que quiero Oye, amanecimos, que rico Tengo la vida esta noche Y la voz con me da lo que quiero Y la voz con me da lo que quiero Y la voz con me da lo que quiero Y la voz con me da lo que quiero Y la voz con me da lo que quiero En danza sonar, no daré un lugar, tu amor vas a vivir en contra No me dejaré, no me dejaré, no me dejaré, no me dejaré Por un día, un instante, 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 no me dejaré Por un día, un instante Por un día, un instante, no me dejaré Por un día, un instante, no me dejaré Por un día, un instante, un instante ¿Estamos preparados? Por un día, un instante, un instante, no me dejaré ¿Estamos preparados? Por un día, un instante, no me dejaré 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 ¿Usted cree que es fácil? Por un día, un instante, no me dejaré Por un día, un instante, no me dejaré Le voy a decir algo a los tres Mejor dicho, esto va para todos los presentes En el primer piso te llamamos al chico Quero, fuerte aplauso de la trabajadora En el modito claro Y también en ese mismo piso Te llamamos al chico Eric, el rastaman El rastaboy Ok Familia, amigos, chicos Miren muy bien lo que tienen que hacer La canción dice así Después dice Y es una vuelta muy sexy Que dice Eso es todo lo que hay que hacer Fácil, sencillo, cualquiera lo hace Eso es lo que usted me dice Vean, se va a retirar uno o va a tomarse el veneno Va a tomarse el veneno, eso me gusta Bueno, si usted no se aprende el baile Vamos a hacerlo nuevamente, pero con música Chicos, ustedes no bailen Solamente observen Aprendanse los movimientos Porque después lo tienen que hacer los solitos Suéltan los dígles Oye, qué bonito Que acompañen con los palos de arriba Venga, la vuelta, la vuelta A eso dale Y la bonita que es allá Y eso es todo Es de todo Es de morir, es de morir Exactamente Todo esto lo quieren hacer los igualitos Idénticos Ok, vámonos con nuestro primer participante Un fuerte aplauso por favor Nuestro primer participante Amigos, lo hicimos dos veces Me imagino que se aprendió el baile Lo hicimos dos veces, ojo Amigos, preparados, suéltalo DJ Y... Y... Una vuelta Ey, 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 ey A ver, se van a encontrar el área Duro, duro, duro Papi, golpe, golpe Ese, una vuelta Amigos, el piso, el piso El treinadora, el remolino, el saltamonte Amigos, quiero hacer algo súper interesante Vamos a hacer lo siguiente Vamos a calentar Flexiona la rodilla, amigas Flexiona la rodilla, amigos, flexiones Saque pompi, saque pompi, saque más pompi Si no las tienes, imagínatela, tranquilo No pasa nada Ok? Y con la peli duro, hacia adelante Cuando tú escuches el boom, ok? Un riqui taga, boom Un riqui taga, boom Un riqui taga, boom Este man no tiene boom por ningún lado Ok? Ey, amigo, ahora a ustedes les toca solito hacer el boom Suéltalo DJ, eh? Un riqui taga, boom Un riqui taga, boom Dale papi, dale, dale, sin miedo Y la boita ahí, bueno, la boita ahí A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez, dale duro Así, así Como noche, como anoche Amigo, al piso, al piso Y reprasa, remolinos, remolinos Y salta el santa monte Aplausos para amigos, a todos Si lo hicieron los otros dos Dejame intentar, pregunto Si viste lo que hicieron los otros dos Bueno, no hagan lo mismo Amigo, vamos a calentar Yo confío en ti, vamos a calentar, ok? Tú escuches, culiquita, cae, tu golpeas bien duro Preparado? Dice, culiquita, cae Por favor, a ver dentro Y la huevy Venga, vuelve, venga, venga Amigo lo más esperado Al piso, al piso Tira la pisa, amigo, dale El dragón, el repotido El saltamonte, dale, dale ahí se ve la palma arriba la palma la palma la palma la palma la palma la palma todo el mundo y así nos quedamos número uno el aplauso de la olla para el número dos aplauso de la olla para el número tres eso era para que los tres se sintieran bien ya para que no digan no, también no hemos prohibido ni igual nuevamente, nuevamente número uno dos tres qué difícil no, no, no es la ícona del ganador el número uno para darles informar la felicidad o la felicidad el ganador el número uno muchísima de ganador la gente quiete que lo repita y la vuelta 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 Es un estilo de museo totalmente gratis que ofrece por Dófilo Cali de Noche Blanca. Estoy en tu vida hasta la liga. Estoy en tu vida para donde lapanzeja un cabero creado. Que isla que has llegado tremenda. ¿Cómo decirle que? ¿Cómo decirle que? Y es quebody. Oye sin el disculpar al baile al barco. Tu bargeras. Y ahora estoy pagando mi contenda. O lo bendigo estoy contigo. Nuestra verá. Toc, joc, 골�o. Tu pasión Lo que soñaba Se me hizo vida No te lastimaba Si me ganaste a él A mí lo dijo Mi amiga Que la ciudad Pero tú eres Daniela Que la ciudad La llave de la nación La llave de la nación La llave de la nación Con la canción que nos hacía que acabar Esa es la necesidad Que no hay que ir a la despedida de mi vida Yo doy un capriccio Tancio en el sancho Que te quiero tan feliz Hoy para siempre son tan bien y a poder ser feliz A tu amor, te voy a vivir A tu amor, te voy a vivir Oye, si se te acabó el trago, pide más, sin miedo Si se te acabó el trago, pide más Pide más, pide más, sin miedo Para la libre Oye, a la venta de la cerveza con 20 Pide más, pide más No hay que ir a la despedida de mi vida Pide más, pide más Pide más, pide más Que no hay que ir a la despedida de mi vida Pide más, pide más es lo que está nada menos úticos esta noche oye adiós enamorados las parejas lindas oye lo dice oye adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así como cuando uno escoge un chica del público, así, yo la escobro, y yo veo, yo analizo, pero ya todas se están acomodando, ay, yo no, así, yo no, listo, ok, bueno, vamos a colocarla bien chévere para que se sienta bien cómoda, quedate al ladito, así, así es de este ladito, a ver, voy a ver, a ver, está excelente, ya la vi, venga, amiga, amiga, venga, 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 mi amiga, oye, un fuerte aplauso por favor a la amiga, es excelente, venga, no te preocupes, Nosotros somos negritos, pero no manchamos, no te preocupes, listo, entonces, ¿y esto ahí? Ese, excelente, vacano, amigas, ¿cómo, tu nombre? Angie. Angie, esto va a ser algo chévere, espero que lo disfrute, vamos a hacer algo bien vacano para ti. Oye, suésta la DJ que nos filmó. Daban un fuerte aplauso, claro que sí, excelente Amiga, ¿cómo te sentiste? Bien, listo Bueno, eso lo vas a ver solamente por hoy Porque más nunca lo vas a poder ver ni disfrutar ¿Sabes por qué? Porque hay una persona que quiere decir unas palabras muy lindas Así que por favor, damas y caballeros Vamos a prestar atención, damas y caballeros Todo silencio Así que vamos a darle al mic a ese caballero Me encuentro aquí reunido con mi esposa Y quiero proponerle que de hoy dejemos de ser malos Hoy quiero que empieces un nuevo camino, una nueva vida Que compartas conmigo muchísimas cosas más Y espero que me aceptes y te cases conmigo Y la respuesta es... Cásate conmigo Y cásate conmigo ¿Cómo dice? Pócale el anillo, pócale el anillo Pócale el anillo Cásate conmigo Oye, cásate conmigo Oye, que rico Denle el queso, denle el abrazo Claro que sí Felicidades Eso y cásate conmigo Pócale el anillo Vamos a ser chismoso Pócale el anillo Amigo a la niña, amigo a la niña, amiga Uy, ya, pero ya No me sé, amiga Eso es excelente Damos un fuerte abrazo a esta línea de hermosa pareja Claro que sí Que ha tomado esa gran decisión Ok, damos el caballero Con un cariño Que parte de todas sus familias Santi Felicidades En tus 18 años Que parte de todas sus familiares Bailando En tus 18 años Sonido por la Albertos Compaciendo Juega Cumbre De everywhere Everybody En entienda En el mundo En el mundo En alegría Haciendo En el mundo En el mundo En la contraña En el mundo En el mundo ¡Suele! Sigue, y goza, goza, alma, baila, 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 sigue, y goza, goza, arriba la pechota, arriba la pechota. Ahí va, Gary, Gary. A la luz, fuimos. A la luz, 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 a la luz. A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. A la luz, a la luz, a la luz. Cañal. Cañal. Ready up. Banda. A la luz. Panda knege. Calle to the tackling. the travelling la. ¡Gracias! 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 ¡งanecer con選いる y no, la banda de la pochola la pochola pochola la banda de la pochola la banda de la pochola algunos lo llaman paraíso un lugar donde no existen fronteras un lugar tan pequeño como inmenso a la vez un lugar donde todo parece detenerse un lugar regalo de la naturaleza un lugar con mágicos colores que se mezclan con tu alma tranquilidad paz armonía belleza el paraíso es un lugar que cada quien construye es ese lugar donde florece lo mejor de ti donde te mueves bailas cantas aprendes sonríes es ese lugar donde viajas entrelazado con el tiempo y ahí más cerca de lo que te imaginas existe un lugar donde el azul hijo del agua predomina donde el amarillo dueño del sol te ilumina un lugar donde existe un mar de siete colores donde te sumerges en fantasías para darle gracias a la vida aquí eres el protagonista de una historia una historia llena de matices sabores y olores una historia que a cada instante se alimenta del espíritu de libertad pregúntale a tu curiosidad que quiere y deja que te guíe para disfrutar lo creado para disfrutar del presente ahí donde sucede la vida los milagros las maravillas las sorpresas suceden a cada instante alrededor tuyo y tú haces parte de ello ahí donde estás algunos lo llaman paraíso nuestro paraíso San Andrés, Providencia y Santa Catalina son el paraíso de Colombia el paraíso de Colombia el panorama el panorama acá en la cintura la cintura la cintura no el maravillas el maravillas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!